Saludos Marvelibers y bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal. Hoy estaremos haciendo algo diferente a lo que estamos acostumbrados, así que esta será la primera reacción a tanto el primer poster de Chanchi como ese primer trailer que se espera que suba hoy. Así que vamos a ver si ya se supone que esté arriba, ya es la hora que por lo general sueltan estos trailers y estos posters, así que vamos a entrar a las redes, vamos para Twitter a ver qué hay por allá. Ok gente, ok gente, Simu Liu ya subió el primer poster oficial de esta serie, así que vamos a ver su tweet, dice ¿Quién dijo que solo podrías recibir regalos en tu cumpleaños? Hoy les doy su primer vistazo al poster Artistic Poser de Chanchi y la leyenda de los 10 anillos. Llegará a los cines el 3 de septiembre, el trailer saldrá en unas pocas semanas. Subí a repetir un poco. Se ve muy cool, o sea, se ve muy cool. ¿Lo ven ahí? Mejor yo se los pongo ahora, mejor en una digital, ¿no? Así que... Ahí, ahí está. Hermoso. Nah, se ve brutal, se ve brutal, se ve brutal. Les digo, les soy bien sincero, o sea, yo no tengo un hype brutal por esta película. Tuve que ver King Convenience para poder ver la actuación de Simu. Y me encantó, muy buena, de hecho. Así que, este poster me alegra porque es lo primero que podemos ver sobre este personaje, pero aún no me convence del todo. Así que, me pone mal que diga eso, de que el trailer sale en una semana. Yo sigo optimista, yo sigo optimista. O sea, vamos a ver, vamos a ver. Siguiendo dándole refresh, a ver si aparece el trailer. O no. Unos momentos después. Muchos meses después. Mucho, mucho más tarde. Algún día. Saben, yo lo que voy a hacer es que voy a pausar el video. Y si sale, rápido Wengo para acá. Pero parece que realmente lo que dice, será hasta varias otras semanas. Ok, Simu, eres un trolazo, ya que yo me estaba despidiendo de esto, ya que yo me estaba yendo. Suelta en el trailer. Es, en serio. Vamos a verlo. Vamos a verlo. No, ni si sale. No, ni si sale. Ay. No, ni si sale, mi alma. I gave you 10 años para vivir tu vida. Liar. Sí, me parece. Y donde nos ayudó? Hola. El mandarín. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡No! ¡Oh! 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 ¡Hagamos una buena equipa! ¡Oh! 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 ¡Quiero verla ya! Ahora sí que tengo interés por ella! O sea... ¡Qué brutal! ¡Wow! Pinta bien chéeve. Pinta bien cool. Bueno, gente. hasta aquí esta vídeo reacción espero que les haya gustado este nuevo formato de reacción si fue así dejen su like y compartan los con los demás estaremos tratando de hacer esto con cada trailer que marvel estrene por ahí no cada trailer sino el primero así que nada gente muchas gracias por haber estado por aquí recuerden suscribirse si aún no están en su like y compartir será pues hasta la próxima bye bye no 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 Gracias por ver el video.